Esa noche yo te amé, abrigué mi corazón Esa noche, mi amor, tu y yo Venirá Venirá, no te amas de mí Al pasar el tiempo te olvidaste Me fui sufriré No me va, no te sigo a mano Venirá, no te amas de mí Las palmas, las palmas y los ritmos de tu vida Venirá, no te amas de mí Al pasar el tiempo te olvidaste Venirá, no te amas de mí 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 Y dice el hit de la noche que tú quieres bailar cantando junto ¡Ve! ¡Rafa! ¡Ga! Y dice junto ¡Ve! ¡Rafa! ¡Ga! Me gustó esa, Gardo, me gustó esa ¡Vaya, Gardo! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Rafa! ¡Ve! ¡Rafa! ¡Platasecurity! Luna, luna, luna ¡Rafa! ¡Ve! ¡Rafa! El grito de todo de las mujeres Rafa El grito de todo de las mujeres Más fuerte que yo No te quiero todo Como te hicieron cuando Luna, luna, luna Tienes el coche un poquito más fuerte que todo Luna, luna, luna Tienes el coche un poquito más fuerte que todo Luna, luna, luna Tienes el coche un poquito más fuerte que todo Tienes el coche un poquito más fuerte que todo Tienes el coche un poquito más fuerte que todo Tienes el coche un poquito más fuerte que todo Tienes el coche un poquito más fuerte que todo Tienes el coche un poquito más fuerte que todo Tienes el coche un poquito más fuerte que todo Tienes el coche un poquito más fuerte que todo Tienes el coche un poquito más fuerte que todo Campera Te quedo El ganador, arriba de las manos , dale ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!